En este ejercicio vamos a ver cómo mostrar el nombre de un mes a partir de su número y lo haremos empleando la orden switch. El enunciado que ya sabes que deberías intentar antes de mirar la solución es pedirle al usuario un número de mes, que estará entre el 1 y el 12, ambos incluidos, y mostrar el nombre de ese mes. Por ejemplo, para el mes 1 debería responder enero. Si introduce un número de mes incorrecto, 0 o menor o 13 o mayor, debería mostrarle un mensaje de aviso. Se trata de que lo hagas con la orden switch, pero no sigamos a hacerlo primero empleando la orden if para comparar la sintaxis de las dos. Como siempre, en nuestro esqueleto de partida sería algo parecido a esto. Comentario que recuerde lo que hace, el import porque vamos a pedir cosas al usuario usando escáner, nombre de la clase, del programa, mine con su string args, preparamos el escáner, le avisamos de que esperamos de él o de ella un número de mes y leemos ese número de mes. ¿Cómo lo haremos con if? Pues con if debería ser fácil, debería ser simplemente si el mes es el 1, quiero que me escribas y para ese quiero que me escribas vamos a copiar esto de aquí y ganamos un poco de tiempo. En este caso será println y podemos escribirlo directamente todo en minúsculas. Y esta misma estructura se repetiría para los demás meses, con una precaución. La precaución es que, en principio, no debería ser simplemente esto de decir que si el mes 2 me digas que febrero, porque eso haría que si digo el mes 1, aún así luego compruebe si es el mes 2. Como son casos excluyentes, lo correcto sería incluir un else entre 1 y el siguiente. Pues con esta misma estructura podríamos copiar y pegar 10 veces más para tener los otros 10 meses. Deberíamos ya dar algo parecido a esto. Distintos if enlazados con un else para no volver a comprobar cosas que sabemos que no se van a dar. Y debemos terminar con un else final para si lo que ocurre es que ha puesto un número incorrecto. Avisarle también. Pues esa estructura que ya conocíamos, aplicarla a un switch no es mucho más difícil. Diremos, quiero analizar la variable mes. Pues pongo switch y entre paréntesis mes. Y abro llaves. Ya sabéis que aquí no hemos puesto llaves para que quedara más compacto, pero es recomendable en general que cada uno de estos casos abriera llaves y cerrara llaves. Lo dejo como estaba. Y en el switch iremos poniendo cada uno de los casos. Por ejemplo, en caso de que sea el mes 1, 2.2. Y una orden igual que esta. Terminada en break. El break que en los bucles es desaconsejable. En los switches parte de la sintaxis normal. Pues esta misma estructura la repetiríamos nuevamente varias veces. Vamos a hacer dos casos más. Pondría que el caso 2 va a ser el caso de febrero. Y que el caso 3 va a ser el caso de marzo. Voy a completar yo los demás. Deberíamos llegar a algo como esto. En lo que al igual que antes falta el caso de que sea incorrecto. Y en ese caso en un switch se pone con la palabra default. Es decir, el comportamiento por defecto será. Y nuevamente será otro println que en este caso puede llevar un break. Pero no es necesario. Esta es la alternativa con if. Esta es la alternativa con switch. Por lo general será preferible el switch cuando tengamos cuatro casos o más. Para uno, dos, incluso para tres casos un if será razonable. Para muchos casos verás que este if anidado a pesar de que no hemos incluido llaves resulta menos legible. Y este switch resulta bastante más legible. Pues vamos a probarlo y tal y como está ahora mismo debería responder dos veces. Una vez con el if, una vez con el switch. Dime el número de mes. Vamos a probar con el mes tres. Nos dice que marzo y marzo. Probamos otro más cerca del final. El 11 es noviembre y noviembre. Y probamos con uno fuera del rango de datos. Si yo pongo por ejemplo un 15, me dice las dos veces que me es incorrecto. Pues esta es la sintaxis básica de la orden switch. Vamos a encontrar un token interno con Marina Venus firme y出来ores con médio de datos. Miradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadi. Vipera el minist presidente. Od imposte episode.